Vengo desde Ecuador, la mitad del mundo, y leo este poema que se titula Cuando morí, que pertenece al libro que lleva ese nombre, publicado en la primera edición en México, 2012. Y para decir que cuando morí, pues no hay más comentarios que lo que voy a leer. Para levantarme la tapa de los sesos, no hizo falta una magnum 44, o la lujer que portaba Marlon Brando en el baile de los malditos. Bastó mi dedo índice, mi dedo índice apuntando mi cien, fue un suicidio íntimo, discreto, silencioso. Como su nombre lo indica, esta es una biografía apócrifa de Borges. El detalle es que está dedicado a María Esther Vásquez, que fue una de sus enamoradas platónicas. Y yo se la envié a María Esther Vásquez y gentilmente aceptó la dedicatoria. Es decir, Borges cumplió uno de sus sueños a través de este poema, de su biografía. Biografía apócrifa de Borges Madre, apiédate de Borges el enamorado, cuida lo que no resbale. Tu niño está preso de la peor de las cegueras, esa que permite ver la luz del otro lado, de todo lado. Luz que no pudieron sospechar y menos tocar las palabras. Ayúdalo a vencer los oscuros temores que heredamos en la sangre y esos otros más profundos y terribles que se esconden entre las páginas de los libros. Madre, consúlalo por la fatiga, por el insensato propósito de renunciar a ser Borges, aquel en cuyos brazos jamás desfalleció la mujer amada. Anúnciale que los materiales de un poeta son la humillación y la angustia, la convicción inexorable de un destino desdichado. Recuérdale que conocerá la gloria, a su alrededor se levantará un universo, un mundo embellecido por su álgebra y por su fuego, una ciudad querida y detestada, una ciudad donde millones de seres tomarán el ascensor o el subterráneo, pero con la certeza de haber perdido su destino, una ciudad donde existe la única mujer, la única, y ella no lo ama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!